Gracias. 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 Entonces, se oyen cosas como que directamente es feo, ¿no? Que es un juicio de valor realmente bastante duro y bastante desagradable y que hay que justificar bien. No se puede decir sencillamente algo es feo, ¿no? Algo es feo porque se te parece a ti. Pero luego hay críticas más complicadas como la de Luis Manford, de quien se ha hablado hace un momento. Luis Manford es probablemente, aparte de ser el crítico de arquitectura más importante de Nueva York y quizá el primero que puede llamarse con plena justicia crítico de arquitectura en la historia. Manford era un enemigo terrible del Rockefeller Center. Bueno, en realidad le disgustaba casi todo lo que se construía o todo, digámoslo así, menos quizá algunas obras de Frank Lloyd Wright que le gustaban, pues le disgustaba casi todo. Y se dedica durante años a masacrar al Rockefeller Center terriblemente diciendo cosas como, por ejemplo, su juicio sobre el conjunto es no hace falta planificar el caos, ¿no? Le parece un desorden total. Y luego dice que el Rockefeller Center, lo único que se puede decir de él es que es muy grande y una vez que esto está dicho ya no hay que decir nada más, ¿no? Y luego, en otro artículo posterior, pues sigue arremetiendo y dice la impresión que me causa el Rockefeller Center es la de una mediocridad aplastante vista a través de una lente de aumento, ¿no? Entonces, ese ingenio metafórico y gestual que tiene la crítica también es muy característico del crítico. En cambio, no es nada propio del historiador de la arquitectura, como es lógico, ¿no? Y es una de las herramientas que más veces se utiliza, ¿no? Los promotores de Rockefeller Center quedan hechos polvo, como es lógico, y en los días siguientes van saliendo más juicios. Por ejemplo, el propio Frank Lloyd Wright emite un juicio en un periódico y dice que le parece una atrocidad cometida contra los neoyorquinos, ¿no? Lo que viniendo de un arquitecto tan famoso y tan importante, pues no ayuda a nada. Y incluso entre los arquitectos más tradicionales, como Ralph Adams Kram, que es un gran arquitecto neogótico de la época, y por cierto, un escritor de cuentos fantásticos muy curioso, pues Kram dice que le parece que se debería construir el Rockefeller Center cuanto antes para que todo el mundo se diera cuenta palpable de lo horrible que es y lo pudieran demoler y dedicarse a otra cosa. Bueno, después de esta avalancha terrorífica de críticas negativas, el Rockefeller Center sufre algunas reformas para bien, yo creo, en algunos casos, pero, sin embargo, se construye en gran medida como se había planificado, ¿no? Entonces, si ahora damos un salto de unas cuantas décadas, que es el salto que necesitamos dar para entender cómo cambia la crítica y cómo cambian las percepciones, y nos vamos a las opiniones que tiene sobre el Rockefeller Center un crítico de arquitectura de Nueva York muy importante, como es Paul Goldberger, de quien luego hablaré también un poquito. Goldberger escribe una guía de Nueva York, una guía personal, un poco emotiva, emocional, pues la guía de un crítico más que de un historiador, ¿no? Y en esa guía habla del Rockefeller Center y sus juicios sobre el Rockefeller Center son muy curiosos. Nos dice que es el padre de todos los complejos a gran escala construidos en Estados Unidos desde entonces y que no es un insulto hacia estos últimos decir que el Rockefeller Center sigue siendo el mejor de todos ellos. Dice, su plaza reundida, que estáis viendo aquí en la imagen, su plaza reundida es la única que tiene sentido en toda la ciudad de Nueva York, después de décadas de haberse construido cosas mucho más modernas. La torre en sí, la torre del RCA, el edificio RCA, que Manford había dicho que era espantosa en todos los sentidos, si la veías del lado era demasiado delgada, si la veías desde el otro lado era demasiado ancha, no tenía ningún tipo de salvación. Goldberger nos dice que es una de las mejores losas jamás construidas. Los retranqueos simétricos están cuidadosamente trazados. Comparte la piel de bandas verticales de caliza con los demás edificios, lo cual le da una unidad al conjunto. Y finalmente dice que el sentido público es lo que noblece al Rockefeller Center, es el único lugar donde los neoyorquinos pueden ir a pasear como si fuera una plaza en Europa y tomarse un café y disfrutar y patinar y hacer cosas que se hacen con la familia. Así que ha sido un éxito desde el principio. Y nos recuerda que, dice, el Rockefeller Center es el mejor recordatorio que existe del principio de que en la creación del espacio urbano el todo es más importante que la suma de las partes. Claro, esto refleja una visión crítica acerca del Rockefeller Center que era imposible, quizá, que tuvieran los críticos de los años 30, pero nos refleja también otra cosa mucho más importante para esta exposición y es que la crítica de arquitectura es muy relativa. Varía con el tiempo, varía con la mentalidad, varía… Pero, sin embargo, el objeto es el mismo, el edificio es el mismo, el conjunto urbano es el mismo. Eso, lógicamente, nos debe llevar a pensar cosas inquietantes como qué ocurrirá dentro de 50 años, suponiendo que siga viva la humanidad, que es dudoso. Pues, ¿qué sucederá dentro de 50 años? ¿Qué se pensará de los edificios que hacemos ahora o incluso de los edificios del pasado? Bueno, en este sentido, para plantear hasta qué punto la crítica realmente puede llegar a obtener un nivel de fiabilidad o, si debe llegar a obtenerla, se me ha ocurrido dividir a la masa de críticos de arquitectura, fundamentalmente del siglo XX, de finales del XIX y del siglo XX, porque yo estoy de acuerdo con el profesor Eduardo Prieto que el crítico de arquitectura, en realidad, se le puede llamar crítico desde el momento en que se comunica con una masa amplia, desde el momento en que publican los periódicos de amplia tirada generalistas. John Ruskin era un crítico de arquitectura también y muy importante. Lo que pasa es que John Ruskin escribía solo para entendidos y solo para un cierto tipo de… una clase social determinada para intelectuales. En cambio, el crítico de arquitectura auténtico, si lo puedo llamar así, es el crítico, escribe para todo el mundo. Con que alguien sea un poco oculto y tenga un poco de interés por las cosas, puede leer una crítica de arquitectura y, de hecho, parte de la función del crítico es explicar a todo el mundo por qué un edificio es bueno o es malo. Bueno, pues a partir de ese final del siglo XIX es cuando yo plantearía que hay una serie de tipos, una tipología de críticos. Por supuesto, yo he hecho tres secciones, porque esto podía ser infinito, hay muchas más, pero creo que con estas tres vamos a captar muchas de las ambigüedades y de los problemas que hay en torno a la crítica de arquitectura. Y cronológicamente, primero habría que empezar por el crítico como Flaner, que es un paseante, un vividor, si queréis, alguien que disfruta de arquitectura, que ve, que siente, que realmente se deja inundar por la arquitectura y que emite una opinión más o menos fundada. No me he resistido tampoco a empezar con Oscar Wilde, que, por supuesto, no era un crítico de arquitectura en absoluto, pero, sin embargo, escribió mucho sobre crítica de arte y escribió algunos ensayos o diálogos que son fascinantes y donde dice cosas muy típicas de él. He traído algún extracto porque es muy significativo. Oscar Wilde dice, a finales del siglo XIX, dice, el crítico no debe ser nunca objetivo, razonable o sincero, cosas todas ellas ajenas a los dominios de la belleza y conducentes a la vulgaridad. O sea, el crítico no debe ser objetivo ni sincero. Dice, por el contrario, debe dejarse inundar por la obra de arte y producir a partir de ella su propia creación personal. Dice, la crítica es la única forma civilizada de autobiografía. Esto sí que es fantástico. Resulta que el crítico, al escribir sobre edificios o sobre obras de arte, está haciendo su propia autobiografía porque, en realidad, nos está contando lo que a él le gusta o le deja de gustar. Y, según lo haga mejor o peor, vamos a apreciar mejor o peor las obras de arte. Y entonces nos dice, ¿a quién le preocupa saber si las opiniones de Raskin sobre Turner son justas o no? Os recuerdo, por si no lo sabéis, algunos de los que estáis aquí, sobre todo alumnos supongo, que Raskin sentía un odio profundo y patológico hacia la arquitectura del Renacimiento que consideraba un error en la cadena evolutiva en general y que nosotros, por supuesto, no pensamos así para nada hoy en día. Bueno, pues ¿a quién le preocupa saber si las opiniones de Raskin son justas? Dice, esa prosa rexia y majestuosa, apasionada y ardiente, noble, elocuente, rica en sabia armonía, segura, infalible en sus mejores momentos, en la elección sutil de la palabra y el epíteto. Esa prosa de Raskin, dice Wilde, es una obra de arte tan grande como esas maravillosas puestas de sol de Turner que palidecen en la National Gallery. O sea que el crítico es un artista, así se titula precisamente su diálogo, el crítico como artista. Y, en realidad, por supuesto, esto es una exageración. Hay un momento en que el interlocutor del personaje que está diciendo estas cosas, que representa la visión de Wilde, hay un momento en que le dice creo que estoy de acuerdo contigo, puedo ver que tienes algo de verdad. Y entonces le contesta el personaje, dice, cuando una persona está de acuerdo conmigo, presumo que debo estar equivocado. Entonces, ya esto nos deja ver que Wilde en realidad no intenta convencernos de que lo suyo es la verdad. Pero claro, nos plantea una idea que es muy interesante, que es que el crítico también es un artista, en cierta medida, nosotros podemos decir que es un literato. En eso se diferencia del historiador de la arquitectura. El historiador tiene que cumplir con una serie de pautas, y es mejor que sea un buen escritor desde el punto de vista literario, o quizá no, habrá que discutirlo. Pero, desde luego, el crítico tiene que escribir bien, tiene que ser un buen literato, tiene que saber transmitir ideas a un público amplio. Eso no es nada fácil de hacer. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes. Este es un Turner, precisamente, que ilustra lo que Wilde podía entender como crítica de arte o de arquitectura. Aquí, en realidad, el templo puede ser bonito o menos bonito, o de una época o de otra, pero eso no importa. Lo que importa es la manera romántica y absolutamente subjetiva en la que el artista lo ha visto. Pues con el crítico pasa igual. La arquitectura hay que dejarse apasionar por la arquitectura y en ese momento vamos a encontrar algún valor en ella y vamos a saber transmitirlo. Esta es, precisamente, una de las fantásticas dibujos y acuarelas de Raskin. Raskin era muy buen dibujante y hizo unos dibujos fantásticos de la arquitectura veneciana. Y la arquitectura veneciana, como sabemos por sus escritos, también para él era fundamentalmente color, superficie, decoración, más que otra cosa. El espacio le interesaba menos, aunque también le interesaba. En realidad, la impresión pintoresca era lo fundamental para él. Bueno, esa es una forma de entender la arquitectura, la que hemos llamado la visión del flaner, que en realidad ha tenido mucho desarrollo en el siglo XIX y XX, aunque hoy en día está en cierto retroceso. Hoy en día se exige al crítico que tenga cierta objetividad, que es un término realmente muy conflictivo. Como segundo personaje, yo hablaría un momento de Huismans, que es un gran escritor, bastante... Ahí donde le veis con esa pinta de señor civilizado, serio, tranquilo, de abuelito que acaba de llevar a su nieta al colegio. Bueno, en realidad era un hombre que escribía sobre sexo, satanismo y cosas terroríficas y estaba absolutamente censurado y perseguido en muchísimos países. Bueno, pues Huismans además era un crítico de arte y era el característico crítico de arte flaner, que decía su opinión, decía cómo le afectaban, cómo sentían las cosas. A él le gustaba mucho el arte moderno, le gustaba mucho el impresionismo, por ejemplo, y era enormemente crítico con muchas otras cosas. Y Huismans lo que sí tenía era una enorme habilidad, que después otros críticos van a retomar, una enorme habilidad para encontrar epítetos denigratorios divertidos, que es algo que se ha usado mucho, hasta Ada Luis Haxtebo también los usaba mucho después. Y entonces, por ejemplo, cuando se trataba de la arquitectura del historicismo, tan denostada por mucha gente en 1900, pues él decía que era sencillamente una pila de monumentos estrafalarios, tomadas a todas las edades, serviles parodias. Son cosas que luego vamos a ver que dice Adolf Loss también, pero que ya dijo Huismans antes. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de los edificios que más le disgustaban, que era el Palacio del Trocadero, en una suma, una pila de cosas. Del Palacio del Trocadero decía que, visto de lejos, se parece a una mujer hidrópica acostada, con la cabeza hacia abajo, que levanta en el aire dos delgadas piernas calzadas con medias y chinelas de oro. Pues lógicamente, una vez que hemos leído a Huismans y vemos otra vez el Palacio del Trocadero, decimos, la verdad es que si ya nos parecía complicado apreciarlo, ahora nos gusta mucho menos. Pero Huismans, que era un gran amante del arte moderno e incluso le gustaba mucho la arquitectura del hierro en alguna de sus manifestaciones, su verdadero objeto de odio fue la Torre Eiffel, pero no porque consideraba que era un mal edificio. Huismans lo que hace es dejarse inundar por las sensaciones, como hace un buen flaner, y decidir si esas sensaciones son placenteras o no, son interesantes o no, y decidió que la Torre Eiffel no lo era. Y fue uno de los firmantes del famoso manifiesto de los 300 maestros, se hacía el juego de palabras con los 300 metros de la Torre Eiffel. Fue uno de los firmantes y entonces les dijo cosas en un artículo sobre arquitectura fantástico, muy famoso suyo, que se llama El Hierro, precisamente, dijo cosas como estas. Dijo que la Torre Eiffel era un supositorio solitario y acribillado de agujeros, la iglesia donde se celebra el servicio divino de la banca, la flecha de Notre Dame del comercio de la ferretería, un frasco enfundado en mimbres de paja pintada, taponado por su campanil como un tapón provisto de cuentagotas. Bueno, la verdad es que le encontró una cantidad de equivalentes y de paralelos a la Torre Eiffel tremenda, solo se ha leído unos pocos, y la verdad es que este torrente, asumidamente, no partía de una visión objetiva ni de un estudio objetivo de la arquitectura, de su interés, de su propósito, de su construcción, sino sencillamente del hecho de que a Guisman le parecía una cicatriz en la belleza de París, el que hubieran construido una mole de hierro de esas características que se veía desde todas partes. Así que acudió a toda la artillería de su lenguaje denigratorio. Y el último flaner del que me gustaría hablaros un minuto es Jean Benjamin, que tampoco se formó como arquitecto ni como crítico de arquitectura, pero él estuvo en Oxford y la verdad es que no estudiaba mucho, así que al final se fue sin aprobar. Solía llevar un osito, no sé si algunos sois fans de Retorno a Bryce Hill, de la serie o de la novela, pero parece ser que el autor de la novela se inspiró en el personaje de Benjamin para el famoso Sebastian de Retorno a Bryce Hill. Bueno, pues este individuo tan alocado que no tenía ni oficio ni beneficio, era un poeta, pues eso, un chiflado. Y él como poeta se empezó a interesar por la arquitectura y al final se convirtió en un auténtico erudito de arquitectura. Conocía la arquitectura, sobre todo la inglesa, la conocía a la perfección e hizo mucho por ella. Tuvo un enfrentamiento durante décadas con Nicolaus Pepsner, que se había afincado en Inglaterra, a él le llamaba el Herr Professor Doctor, para hacer evidente que era un alemán que venía de fuera y no tenía nada que ver con los ingleses. Y estuvo enfrentado con él durante mucho tiempo y Benjamin era muy ingenioso también en sus críticas de arquitectura. Le gustaba tanto que acabó escribiendo muchísimas críticas de arquitectura en los periódicos, artículos, etc. Aquí le tenéis en una de sus emisiones. Benjamin es muy importante porque es un crítico que no viniendo del mundo de la arquitectura ni del estudio de la arquitectura, sin embargo, fue un hombre que tenía una difusión extraordinaria. Salía en la televisión, hizo programas de televisión al final de su vida, en la radio. Le llamaban para discutir sobre toda clase de cosas y la gente leía lo que él escribía porque realmente era muy entretenido, muy divertido, muy ingenioso. Bueno, pues Benjamin hizo muchísimo por dar a conocer y entender la arquitectura inglesa. Al principio de su carrera, pues en los años 30, cuando empezó a ser crítico de arquitectura, en los 30 a él le molestaba muy especialmente la arquitectura moderna. También le gustaba. Él escribía, por ejemplo, en la Architectural Review y en la Architectural Review pues él escribió artículos en favor del movimiento moderno, cuando el movimiento moderno apenas existía en Inglaterra, pero sin embargo le molestaba la manía de que todo fuera tan blanquito y tan limpito y escribió cosas como esta. Dice, ahora está de moda ser funcional y si se trata de ser funcional las paredes van a ser más lisas, cromadas y brillantes. El blanco será más blanco. En los teatros, cines, salas de concierto, pabellones de exposición, quioscos de música, muelles y restaurantes, los edificios modernos de moda son adobados, afeitados, fumigados, cromados o simplificados hasta que carecen por completo de carácter. Bueno, pues era una forma también de mostrar lo que a él no le gustaba, más que hacer una crítica objetiva, mostrar lo que a él no le gustaba de este tipo de arquitectura o le parecía frío o le parecía desolador o le parecía poco significativo. Ahí tenéis, por supuesto, el pabellón de Mendelssohn en Vexil, o si es una obra maestra del movimiento moderno, pero representa muy bien ese tipo de arquitectura. Benjamin, además, perdón, además, emprendió una querella casi personal con Jill Gilbert Scott, que es el gran arquitecto art déco de Londres y siempre se burlaba de él y le criticaba y decía que Scott lo estaba jazzificando todo, jazzificar, porque esto se llamaba el estilo jazz, el estilo moderno era el estilo jazz, pues lo estaba jazzificando todo. Ahí tenéis una de las obras más famosas de Scott, es la Battersea Power Station, y estuvo durante, antes de la Segunda Guerra Mundial, estuvo muchos años metiéndose con todas sus obras y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Gilbert Scott se convirtió en el pasado y se convirtió en un estilo que ya no se hacía, de pronto le empezó a coger a precio y dedicó los últimos años de su carrera a defender todas las obras de Gilbert Scott, de la demolición, a decir lo estupendas que eran y a reconocer que se había equivocado, porque en el fondo ahora las obras de Scott eran románticas, habían cambiado, ya no eran modernas, ya no era la actualidad, ahora de pronto eran románticas, eran el pasado, y Benjamin se guiaba precisamente por ese tipo de sensaciones y alusiones. Bueno, no debemos menospreciar este tipo de crítica porque hay muchos críticos que se guían por ellas, por no hablar de los críticos de cine, que es una manía habitual, y al final esto tiene una influencia, lo importante es a cuánta gente llega esta crítica y hasta qué punto esto permite que el resto de las personas tengan una visión, una opinión esclarecedora sobre los edificios. Bueno, lo último que os contaré de Benjamin, a quien nos animo muchísimo a leer, aunque por supuesto, como vivimos en el país que vivimos, no hay ni una sola obra de Benjamin que yo sepa traducida al español, pero en inglés se pueden conseguir con facilidad. Benjamin se convirtió en un paseante, aquí la palabra del flaner viene en toda su extensión, en un paseante, se dedicó a pasear por Londres y, por ejemplo, uno de sus artículos más famosos, quizás su artículo clásico, es las estaciones de ferrocarril de Londres, en el que en diez páginas nos cuenta sus experiencias visitando estaciones de ferrocarril, la mayoría medio abandonadas, medio modernizadas. Bueno, eso hizo que Benjamin se convirtiera en el padre de la psicogeografía en Inglaterra, es una tendencia también muy divertida. Una de las cosas que hizo Benjamin en sus últimos años fue convertirse en defensor del patrimonio, que es otra de las tareas del crítico. Esto es importante, el crítico de arquitectura también sirve para decir qué edificio del pasado es bueno y debe preservarse y por qué, y sobre todo de explicárselo a la gente y si un historiador o un arquitecto habla a favor de un edificio del pasado, a lo mejor no le hace caso a nadie, pero un señor que está constantemente en la radio, en la televisión, que es conocidísimo, famosísimo por su extravagancia, dice estas cosas, a lo mejor le hace caso a mucha gente. Y Benjamin salvó muchos edificios, entre los edificios fantásticos que hoy podemos disfrutar en Londres gracias a él que salvó, os menciono exclusivamente la estación de San Pancras de Londres que probablemente es una de las moles, de los mamotretos góticos más espectaculares que a Benjamin le parecía que tenía una imagen totalmente pintoresca y que sin ese reloj, sin esa torre del reloj cuando uno llegaba a Londres desde el este pues no se podía vivir, ¿no? Y escribió muchas cosas hablando de la estación de San Pancras, por ejemplo, se llegaron a varios acuerdos, primero se iba a demoler el hotel entero de la estación que es lo que estáis viendo, ¿no? Se iba a demoler entero, después se decidió que se demolían solo algunos interiores y entonces Benjamin defendió este interior que es en la sala de billetes donde se compran los billetes de tickets en la antigua estación y hoy en día esto es un bar, o sea, vais y os tomáis una cerveza ahí en un interior maravilloso que ya quisieran tener muchas ciudades y que se iba a demoler sencillamente, ¿no? O la famosa escalera de doble hélice que es una de las grandes obras de la arquitectura del hierro en Londres más espectaculares que también iba a ser víctima de la piqueta y que Benjamin defendió y que hoy en día es la escalera del hotel de lujo que cuando han vuelto a cambiar las modas ahora se ha instalado en el hotel de San Pancras. Bueno, con esto yo creo que es suficiente para tener una imagen de este crítico pasional, de este crítico muy autobiográfico, muy personal que nos da una visión de la arquitectura desde fuera pero con ingenio suficiente como para que podamos compartirla y podamos entender cuáles son los intereses y los valores de esa arquitectura. El segundo estrato tiene que ser por supuesto el crítico como predicador que el profesor Prieto ya ha avanzado esta figura del crítico como moralista por supuesto casi la propia palabra crítico esto de criticar parece que induce la idea de la moralidad y del moralismo y críticos predicadores ha habido muchos sobre todo se han concentrado entre 1900 y 1930-40 es la época del moralismo arquitectónico desatado por lo menos en nuestro siglo y entre ellos yo también voy a mencionar a los esta foto me gusta mucho es la misma pose que aparecía en la imagen del profesor Prieto pero es una foto diferente y aquí se le ve mucho mejor el carácter es un hombre a que por supuesto nadie le llevaría la contraria a priori porque no sabes que te puede hacer está absolutamente convencido de que tiene la razón en todo y además lo dice de una forma muy taxativa e incluso muy despreciativa en sus artículos por supuesto es uno de los grandes padres de la arquitectura moderna y le conocemos muy bien y nos encantan sus obras que son maravillosas y que muchas veces reflejan un Adolos que no cuadra con las ideas del Adolos crítico pero Adolos hizo mucha crítica de arquitectura y escribió muchísimos periódicos en Viena en París sobre todo en Viena lo escribía en muchísimos periódicos y además era muy ingenioso y muy divertido también y escribía cosas cortitas lo cual hacía que la gente pues leyera los artículos de Loss a pesar de que trataban de temas aparentemente pues muy especializados otra de las cosas que hacía era que tenía un consultorio de moda cuando una señora iba a ir a una fiesta a una embajada pues le preguntaba ¿qué tipo de botas debo llevar con una falda así? y Loss se lo sabía todo pero esa era una actividad así un poco diferente bueno Loss lo que más despreciaba al igual que Huismans era esa arquitectura historicista decorativista con muchos torreoncitos con muchas cúpulas y por ejemplo nos dice de las fachadas de la Reinstrasse de Viena nos dice en un famosísimo artículo que se llama La ciudad Potenkin nos dice que hacer una fachada para un piso de viviendas que parece la fachada de un palacio es una acción inmoral un engaño esos palacios renacentistas y barrocos ni siquiera son del material con el que parecen estar realizados aquí uno se pregunta es que Loss no sabía que en el Renacimiento sucedía lo mismo el hombre sencillo que solo había alquilado una habitación y un lavabo en el último piso le sobrevenía también algo del esplendor feudal y de la grandeza señorial cuando contemplaba su casa desde fuera pobre estafador estafado pues imaginaros pobre hombre que vive en una casa como esta si viviera en una casa que realmente demuestra por fuera ser lo miserable que es por dentro pues sería mucho más moral y más lógico y ese hombre estaría mucho más contento que vivir aquí en una casa que parece un palacio bueno respecto al resto de la arquitectura como suele suceder con estos predicadores al final a un predicador arquitectónico es difícil saber qué le parece bien al final lo que le parece bien es su propia obra generalmente sus propias opiniones una tendencia muy concreta Loos todavía odiaba mucho más que la arquitectura historicista mucho mucho más odiaba la arquitectura de la secesión de Viena que era su verdadero enemigo quizá porque se parecía mucho a la suya y eso era muy inquietante y cuando se parecía mucho a la suya Loos decía que es que se la habían copiado a él y eso le indignaba muchísimo pero de la secesión y muy particularmente de Joseph Hoffman que era su bestia negra decía que esta gente los de la Bienerberstadt y los de la secesión dice que son unos hombres que cayeron como unos sobre la cultura occidental estafadores y embusteros lo que hacen es incorrecto antisocial y por lo tanto no es moderno bueno hoy en día un crítico no se podría expresar así porque estaría completamente fuera de lugar pero en 1910 o 1915 no solo se expresaba así sino que cuanto más tensa se ponía la cosa parecía que la crítica adquiría una imagen más afilada y luego Loos realmente tenía una una influencia muy grande en algunas de sus ideas por supuesto mal interpretadas o interpretadas parcialmente tuvieron una influencia muy grande en la arquitectura del movimiento moderno pero como os podéis imaginar la arquitectura del movimiento moderno tampoco le gustaba y entonces dijo era muy la verdad es que era muy como decirlo sin ofenderle mucho pero era muy arrogante no lo puedo decir de otra manera y decía os leo sus propias palabras de todas las teorías que he regalado al mundo como Dios una de ellas llegará a ser la más importante en los tiempos venideros se habla como en la Biblia la que dice que el arte y la artesanía no tienen ningún tipo de conexión dice y esa es una idea que podemos discutir mucho pero ahora no lo vamos a hacer la interpretación incorrecta de mis enseñanzas la retomó la Bauhaus de Weimar ahora se llama nueva objetividad el romanticismo de la Bauhaus y el constructivismo no es mejor que el romanticismo de la ornamentación al final la crítica moral de Loos es tan increíblemente estrecha que es muy difícil decir qué estilo o qué tendencia o qué forma de hacer arquitectura le podría haber parecido correcta y este es el problema muchas veces de una crítica extremadamente negativa pero leer a Loos no es solo esto leer a Loos además es reflexionar sobre las cosas sobre las cosas que dice Loos estar de acuerdo y no estar de acuerdo a veces con él y esto precisamente es una de las funciones principales del crítico Manford esta misma imagen se ha puesto antes pero viene muy bien porque es una imagen muy divertida en la que Manford que vivía en Nueva York bueno tenía una casa fuera pero trabajaba en Nueva York y escribió en Nueva York casi toda su vida pues aparece aquí como bucólicamente en medio del campo él defendía ciertas ideas urbanas así como deslocalizadas y desde luego la ciudad de Nueva York le parecía un desastre en general Manford era todavía más negativo que Loos y resulta difícil pensar esto después de lo que hemos leído cómo se puede ser un crítico todavía más implacable con la arquitectura de los contemporáneos bueno pues lo era llegó un momento tengo aquí un par de referencias curiosas llegó un momento en que el comisionado del departamento de la vivienda de Nueva York viendo que cada vez que se inauguraba una nueva vivienda pública Manford la destrozaba de arriba a abajo en sus críticas para The New Yorker pues fue a ver al director del New Yorker y le dijo el problema con Manford es que nadie puede saber qué demonios es lo que quiere porque si lo haces de una forma le parece mal y si lo haces de otra le parece mal también hubo incluso un arquitecto víctima de sus de sus invectivas que dijo un poco de sana flagelación es algo bueno en cualquier profesión pero parece algo deseable que el crítico diga algo amable alguna vez aunque solo sea por el efecto reafirmante del contraste os podéis imaginar como eran las críticas de Lois Manford bueno con respecto al Rockefeller Center del que antes hemos hablado pues le parecía que los retranqueos del edificio central destruían la unidad del rostro dice sin hacerlo más interesante hombre yo lo veo veo los retranqueos y me parece que lo hacen más interesante pero a él le parecía que no y los jardines colgantes le parecían bigotes invertidos la ornamentación le parecía literalmente que no se puede encontrar ni una pálida palabra de alabanza los letreros intentan ser monumentales pero solo resultan elefantinos y la altura del centro solo sirve para inflar el ego de los ejecutivos bien ahora bien ¿en qué se diferencia entonces la crítica de un Manford de la crítica de un Juismas por ejemplo o la de Lois de la de un Juismas bueno al final tanto Lois como Manford están proponiendo sistemas están defendiendo sistemas sistemas que incluso Manford desarrolló en una serie de libros de forma muy minuciosa y exhaustiva de manera que él explicó cómo debía de ser la sociedad biotécnica del futuro estas ideas que tenía acerca del desarrollo de la arquitectura y de la humanidad y cuando uno está defendiendo al final una utopía o un ideal como es el caso de Manford lógicamente todo lo que no es ese ideal es decir la realidad pues le parece incorrecta o le parece que debe ser criticada estos son críticos moralistas no es el caso de Juismas ni de Wael que eran críticos o de Benjamin que se guiaban por sus sensaciones entonces aquí hay una cuestión que es la ideología la ideología es lo que hace diferente a los y a Manford de los críticos anteriores aquí tenéis una imagen también curiosa en la película El manantial sabéis que Ayn Rand la autora del manantial cuando estaba diseñando para su novela que sería una novela famosísima y muy leída de culto como se dice ahora cuando estaba pensando para el manantial el personaje del crítico pues un crítico que es uno de los villanos de la película un malvado que se dedica a favorecer la mediocridad terrible en la arquitectura y critica muchísimo al único que tiene talento que es el protagonista bueno pues pensó sobre quién puedo modelar a este cabrón de crítico y fue sobre Luis Manford le parecía el modelo perfecto y aquí lo tenéis en la película que físicamente incluso se parece un poquito bueno esto es más que una anécdota es un tributo a la importancia que el crítico de arquitectura estaba empezando a tener que incluso sale en una película de Hollywood con Gary Cooper es el oponente de Gary Cooper bueno aquí tenéis los famosos retranqueos que a Manford le parecía que no hacían más interesante el edificio son algo romántico claro no tienen ninguna función el arquitecto que era Raymond Hood él los justificaba diciendo que de esa manera la distancia hacia las ventanas los ascensores tal y establece unas justificaciones que se ha demostrado que son pura poesía porque en realidad lo que quería era hacer más interesante y atractiva la silueta del edificio y esta fotografía que le hizo Charles Hiller que es un gran fotógrafo y pintor de la vanguardia demuestra que sí efectivamente es mucho más interesante así el edificio ahora bien es un edificio que puesto que es romántico y esteticista no cumple con la ideología absolutamente moralista de Manford y por lo tanto desde ese punto de vista es cierto no tiene interés otra de las cosas divertidas que hizo Manford divertida desde este punto de vista es que criticó de forma salvaje la exposición de la Feria Mundial de Nueva York de 1939 fue pabellón por pabellón diciendo que todos eran una mierda básicamente y por supuesto el trazado de la feria también y todo y le dedicó varios artículos a esto no se quedó tranquilo siguió durante todo el tiempo que duró la feria denostando todo lo que se había hecho ahí de forma muy divertida diciendo que solo era solo era interesante por la noche cuando no se veía nada y esas cosas bueno pues una de las cosas que dijo por ejemplo del Futurama la famosa maqueta de Norman Belguedes que estaba que es un clásico en la historia de la utopía arquitectónica que veis aquí en la imagen dijo del Futurama que representaba la ciudad del pasado no la del futuro que no tenía ninguna visión de futuro hombre uno lo mira y dice para 1939 la verdad es que la ciudad del pasado no representa y luego dijo una cosa con total aplomo dijo lo más errado de esta maqueta son los rascacielos dice en el futuro obviamente no habrá rascacielos puesto que los rascacielos obstruyen el paso de los aviones bueno serán tirados todos dijo bueno esta es una de las cosas en las que ciñándote un ideal demasiado estrecho de lo que va a ser el mundo lo que debe ser el mundo te equivocas tú catastróficamente también bien el tercero y último de los moralistas de los que os voy a hablar un momento es Rainer Vanham por supuesto un gran crítico también que escribió durante mucho tiempo incluso llevó el timón de architectural review y desde ahí fue repartiendo palos a distro y siniestro porque Vanham también tenía una visión de lo que debía ser la arquitectura moderna sabéis incluso que escribió un libro clásico de la arquitectura de la historiografía moderna que se llama en teoría y diseño en la primera era de la máquina un libro en el cual lo que demuestra o piensa él que ha demostrado es que Le Corbusier Mies van der Rohe Gropius etcétera en realidad no eran tan modernos como ellos pensaban bueno pues si ellos no eran modernos uno piensa pues ya quién era moderno en esa época bueno pues era tenía una idea de lo que debía ser el mundo futuro también tan estrecha que le parecía todo absolutamente insatisfactorio como Le Corbusier a él le gustaba hacerse fotos así divertidas y populares porque el crítico también vende una imagen el crítico se presenta a sí mismo a veces físicamente tiene un grado de coquetería y eso se ve muy bien en las imágenes que se hizo Rainer Vanham bueno Vanham escribió un artículo muy famoso que se llama la 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 o lo diría yo la abdicación de Italia del movimiento moderno en el cual criticaba un movimiento nuevo que había aparecido en la arquitectura italiana en los años 50 se llamaba el llamado junto con otros críticos el Neo Liberty y le pareció este es el edificio contra el que arremetió la botega de Erasmo en Turín le pareció que este estilo era un paso atrás y por lo tanto condenable y un verdadero horror porque os voy a leer algo de lo que dijo dice que abdicando del siglo XX no se sirve de gran ayuda al prójimo y la arquitectura para bien o para mal concierne al prójimo entonces uno mira esto y dice este edificio es verdad parece un atentado contra el prójimo pero la verdad es que si Rainer Vanham no te explica por qué pensáis porque va a ser esto un atentado contra nadie pues un atentado contra nadie porque tiene detalles atractivos detalles formalistas esos arquitos en la parte de abajo que a Vanham le parecían como sentimentales y entonces eran cosas que no se debía permitir un arquitecto que siempre debía estar mirando racionalmente hacia el futuro dice la única justificación concebible para revivir algo en las artes es que el revividor se encuentre culturalmente en una posición análoga a la del tiempo que busca revivir esta es una de esas afirmaciones de crítico de arquitectura moralista que solamente uno puede compartir si tiene la misma ideología que el crítico o no necesariamente bueno entre las cosas que decía Vanham en este artículo porque ya aprovechó en tres páginas aprovechó para destruir toda la arquitectura italiana del siglo XX no le sirvió solo el neoliberty dijo que también lo que se había hecho durante la época del fascismo muy admirado por los libros de arquitectura porque es fantástico era malo y por ejemplo refiriéndose a Terragni dijo que practicaba la modernidad como un estilo dice como en el literalmente vacío formalismo de la casa del fascio de Terragni si la casa del fascio de Terragni es un edificio que solamente es puro y vacío formalismo pues ya uno no sabe qué arquitectura moderna podría realmente hacer feliz a Vanham bueno pues yo os lo puedo os lo puedo explicar la arquitectura que Vanham pensaba que se debía hacer era una arquitectura muy parecida a lo que era el ideal metabolista o incluso el brutalismo de la época una arquitectura que fuera completamente socialista una arquitectura completamente tecnificada una arquitectura completamente racionalizada y eso solo se veía en proyecciones futuristas como las famosas imágenes de Jonah Friedman y por supuesto la ciudad había que arrasarla eliminarla y sustituirla por algo mejor que funcionara más y que estuviera más colectivizado este es el ideal de Vanham este era el Cumbernau Town Center que era una megastructura bastante así ya como romántica si la vemos con cierta perspectiva pero era el colmo de la modernidad en su época en una estructura ampliable se iban construyendo partes se podía ampliar indefinidamente y Vanham decía que era lo que más en su libro sobre las megastructuras decía que era lo que más se había acercado en arquitectura a lo que debía ser la arquitectura perfecta del futuro entonces fijaros esto es lo que hay que hacer y esto es un atentado contra la humanidad bueno si uno no se mete en las justificaciones ideológicas del crítico realmente no entiende nada finalmente una tercera categoría de críticos la he llamado hermeneutas los críticos hermeneutas porque son críticos que interpretan y esto se parece más a la crítica que hacemos ahora hombre yo tiendo a pensar y me sale un poco del corazón decir que este es el tipo de crítica que se debería hacer pero claro no sabemos esto depende dentro de unos años ya veremos cómo se hacen las cosas ya avanzaba Eduardo Preto que las cosas están cambiando bueno hoy en día digamos que los críticos más respetados son hermeneutas en el sentido de que no intentan no intentan juzgar la obra de arquitectura desde el punto de vista emocional ni desde el punto de vista ideológico lo que intentan es entender la obra de arquitectura como dice Goldberger entenderla en su propio contexto en sus circunstancias económicas y sociales y a través de la mentalidad del arquitecto y de la obra creativa del arquitecto y a partir de entonces establecer una explicación si tenemos que pensar quién fue el primero que realmente hizo algo muy significativo en este sentido probablemente sea Ada Luis Haxtebol Si podemos darle a Luis Manford el título del primer crítico de arquitectura completo fue el primero que era contratado para ser crítico de arquitectura y lo fue mucho tiempo le podemos dar a Haxtebol el título de ser la primera crítico de arquitectura en el sentido moderno del término y en el sentido que hoy consideramos respetable escribió muchísimo escribió algún libro pero sobre todo hizo crítica toda su vida muchísimos artículos que fueron muy leídos en el New York Times sobre todo aunque escribió en otros lados pero fueron muy leídos y tuvo realmente una enorme influencia sobre el debate público por lo menos en la ciudad de Nueva York pero eso no es poca cosa bueno pues aquí tenéis a Haxtebol en una de sus conferencias aquí tenéis uno de los edificios que defendió es una serie de edificios que ella salió a la palestra a defender cuando eran muy criticados en el momento en que se construyeron este es el nuevo ayuntamiento de Boston muy famoso entonces ella en sus artículos muy inteligentes lo que hace primero es pulsar el ambiente social como decía el profesor Prieto y en este por ejemplo lo que hace es hablar con los taxistas que la van llevando de un sitio a otro y preguntarles sobre el edificio entonces los taxistas les van dando su opinión entonces ella se hace una idea de cómo está el patio social digamos en un lugar y después va hablando con los miembros del ayuntamiento con los promotores y al final se hace una imagen del tipo de contexto en el que esto ha sido posible al final ella descubre que el edificio no le gusta a nadie en Boston y que solamente ha sido posible construirlo porque ha sido un concurso público y el concurso público lo han ganado unos arquitectos jóvenes relativamente desconocidos así que es una especie de legato en favor también de los concursos públicos bueno pues ella lo que hace en vez de dedicarse a decir el edificio es malo es bueno o a buscar metáforas curiosas lo que hace es analizar cómo sus espacios interiores tienen un sentido cómo aportan algo a la ciudad cómo se desarrollan las plantas y esto tiene un efecto sobre la volumetría exterior en fin en definitiva hacernos comprensible el edificio desde un punto de vista un poco más de investigador aquí tenéis otra de las de las causas de Ada Luis Hastebal que fue defender la arquitectura de Richard Mayer que yo creo que en general hoy en día no nos parece diría yo así que en consenso no nos parece la mejor arquitectura del mundo pero ella lo defendió mucho y lo defendió desde un punto de vista muy inteligente hablando de los espacios no de la estética de Richard Mayer sino de los espacios interiores y cómo estaban interrelacionados y este es un tipo de herramienta que los críticos de arquitectura habían usado muy poco antes realmente analizar la arquitectura desde el punto de vista incluso casi desde un enfoque que es el de la propia profesión o del propio arquitecto que está trabajando en el edificio y como último ejemplo de la labor de Hastebal otra de sus de sus artículos más interesantes de los muchos que hay yo os recomiendo uno en el que compara la biblioteca la British Library y la biblioteca de París la biblioteca de Perrol de París ella vivió hasta el 2008 o 2009 creo así que todavía escribió sobre mucha arquitectura que hoy nos parece reciente entonces nos habla de cómo esta es una arquitectura típicamente francesa grandiosa hay algunas frases curiosas que tenía por aquí nos dice infinitas escalinatas estirándose horizontalmente llevan una plataforma de madera desoladoramente barrida por el viento basada por el sol requiere un intoxicante optimismo trasladar 120 pinos normandos crecidos como el bosque de Dunsinane a un jardín bajo el nivel del Sena dice como contraste Mr. Wilson el arquitecto de la British Library ha hecho desaparecer su inmenso edificio camuflando su escala y fragmentando su masa de forma gradual ningún exterior extravagante compite con la exuberancia victoriana de la estación de San Pancras que ya hemos visto antes defendida por Benjamin bueno con esto en realidad aunque dice que los caracteres nacionales son pura entelequia nos dice ella sin embargo nos está hablando de cómo los caracteres nacionales dan forma a las cosas y esto es explicable en París pero no en Londres esto es explicable en Londres pero no en París y eso nos ayuda a entender muchas cosas acerca de los edificios independientemente de que luego los juzguemos de una manera o de otra bueno finalmente también Adaluis Haxtebol luchó para defender monumentos neoyorquinos parece que el crítico de arquitectura moderno se ha relacionado de forma muy frecuente con la conservación del patrimonio y con la protección de los edificios y este es uno de los edificios que se luchó por proteger ella también colaboró la Pennsylvania Station y que finalmente fue demolido sabéis que ahora lo quieren reconstruir o medio reconstruir bueno pues esto es lo que lo que había por cierto el Don Draper de Mad Men también ayudó a que se demoliera esto os lo recuerdo bueno pues esta es la estación de Pennsylvania antes y esto después antes después entonces creo que la cosa lo que había que defender estaba claro bueno los críticos más actuales y más relacionados con esta idea de la de la interpretación de los textos arquitectónicos pues quizá hoy en día el más significativo es Paul Goldberger que todavía sigue escribiendo mucho que hace unas críticas impecables desde el punto de vista de la contención desde el punto de vista de la racionalidad del sentido común y desde el punto de vista del conocimiento de aquello de lo que escribe además es muy refinado escribiendo es muy suave y cuando hace una crítica bastante dura pues también es una crítica que se mete de una manera muy suave en el argumento entre las cosas que Goldberger ha escrito tanto sobre todo para el New York Times pero también para el New Yorker fue el sucesor de Manford totalmente diferente justamente lo contrario pues entre las cosas que Goldberger ha hecho pues hay algunas que a mí me parecen muy meritorias como por ejemplo explicar el Turning Torso de Calatrava que es un edificio que yo creo que muchos que lo miramos nada más mirarnos decimos que espanto así directamente y sin pensar como haría Oscar Wilde y Goldberger en todo su artículo de análisis del Turning Torso no nos dice si el edificio es un espanto o no no lo juzga estéticamente lo que hace es explicarlo nos habla de quién es Calatrava nos habla de cómo Calatrava construye estas cosas y claro hay todo un entramado económico y político detrás espectacular que Goldberger en dos párrafos nos explica perfectamente bien y que explican este tipo de cosas y además nos explica cómo es la estructura del edificio nos explica la idea de la famosa columna vertebral nos explica que en realidad es un edificio que viene de una escultura porque es así y eso también afecta a su imagen nos habla de los cubos y usted ha puesto uno sobre otro y nos habla de la única crítica en la que sí se mete de forma muy clara es decir que el edificio no tiene nada que ver con su contexto y que su relación con las calles es muy mala es una entrada pequeña mezquina pero aparte de eso lo que hace es una cosa muy importante nos da las herramientas para que entendamos el edificio y una vez entendido podamos decir si es mejor o es peor o nos parece mejor o es peor y luego podemos decir si nos gusta o no nos gusta pero eso es una cuestión totalmente diferente yo de todas maneras si tengo que recomendar un artículo de Goldberger recomendaría uno que se llama Casino Royal como el libro de James Bond o la película de James Bond donde nos habla de Las Vegas y nos explica por qué el urbanismo de Las Vegas es muy bueno y no lo dice así por supuesto porque él es muy elegante y muy contenido pero con las referencias debidas a Robert Venturi nos explica cómo la historia de Las Vegas ha ido invirtiendo todo lo que Las Vegas era en la época de Venturi y hoy en día es casi el opuesto en todos los sentidos y aquí tengo alguna cosa dice bueno Las Vegas representa el triunfo absoluto de lo privado pero ha acabado escenificando una extraña reclamación del reino de lo público porque resulta que la gente ya no va en coche por Las Vegas es la revolución total sino que él paseándose por Las Vegas se da cuenta de que está lleno de pasos aquí tenéis una imagen está lleno de pasos peatonales y Goldberger precisa con ascensor para minus válidos para que nadie se pierda la experiencia de modo que todo el mundo puede cruzar el strip que era algo que antes solamente en coche había que ir en coche de un casino a otro y se va al casino a gastarse dinero y a otras cosas bueno pues ahora la ciudad se ha convertido en un espectáculo dice sí es un espectáculo grosero chavacano populachero etcétera dice pero es un espectáculo entonces las calles las aceras están llenas de gente al final resulta que la gente viene aquí porque es la única ciudad estadounidense por lo menos en esta zona donde uno puede pasear como en una calle europea dice entonces es una forma de ver las cosas muy interesante y que de nuevo evita decirnos si esta arquitectura es mala o buena nos deja a nosotros juzgar bueno finalmente termino ya con una una no sé cómo hay de tiempo mal bien vale con una una referencia a un último crítico de esta escuela hermenóutica que es Gavin Stamp que es un crítico a mí me gusta mucho especialmente en España no lo conocemos nada en cambio en Inglaterra es importantísimo y en Estados Unidos también pero sobre todo en Inglaterra donde ha sido muy leído ha sido uno de los críticos más leídos y más populares durante décadas también ha muerto este año además así que en enero así que está bien hacerle un pequeño homenaje y Gavin Stamp es una personalidad muy particular él como individuo ha conseguido el respeto de todos los estamentos arquitectónicos y de todas las opiniones arquitectónicas en Inglaterra independientemente de cuáles fueran sus opiniones como recomendación personal hacia la audiencia yo os diría que si hay que leer un artículo de revista esto es architectural review si hay que leer un artículo de revista donde se haga crítica de arquitectura y hay que elegir uno y si me preguntáis a mí personalmente cuál te parece el mejor os diría que este Rise and Fall and Rise of Edwin Latins es un título además muy interesante el ascenso la caída y el ascenso de Latins ahora desde que se publicó en los años 80 podíamos añadir y la caída otra vez y a ver si dentro de unos años volvemos a añadir el ascenso bueno este es un artículo impresionante yo cuando lo leí me quedé perplejo la cantidad en cuatro páginas eso sí de letras muy pequeñitas y muy apretadas la cantidad de conocimientos arquitectónicos que hay ahí es impresionante la cantidad de referencias al debate arquitectónico del siglo XX nos cuenta cómo ha sido todo el debate ideológico arquitectónico del siglo XX mencionando a los Smithsons a Nicolaus Pefner a todo el mundo a Frailoy Wright a quien sea nos cuenta cómo ha sido el debate y cómo ha ido oscilando ideológicamente utilizando un pretexto la figura de Edwin Lattes que es el arquitecto que él más admira y un arquitecto que ha tenido una fama problemática a lo largo del siglo XX es un artículo donde tampoco se mete a decir Edwin Lattes es maravilloso sino que nos cuenta lo que otros han dicho de él es un verdadero ejercicio de crítica arquitectónica escrito con una elegancia además también supina de entre las cosas que escribió él para los periódicos solamente os voy a hablar de un articulito por poner algún ejemplo como ha hecho con los demás que es el de el artículo que le dedica a la manía que hay en Inglaterra recientemente de construir nuevos monumentos conmemorativos a la Segunda Guerra Mundial dice de pronto cuando la Segunda Guerra Mundial ya la habíamos dejado atrás de pronto ha empezado a surgir y hay toda clase de monumentos las mujeres en la Segunda Guerra Mundial los animales en la Segunda Guerra Mundial los enfermeros en la Segunda Guerra Mundial todos en la Segunda Guerra Mundial entonces Londres se está llenando de trastos que al final van a acabar por obstruir las calles y entonces Gaiben Stamm nos dice que el verdadero problema con estos monumentos no está en nuestra obsesión nacional con la derrota de la Alemania nazi dice ese fue nuestro último gran momento en la historia sino en que la mayoría de ellos son embarazosos y estéticamente mediocres entonces aquí emite un juicio condenatorio pero ese embarazo y esa mediocridad estética viene de unos motivos muy establecidos la literalidad y la vanidad la literalidad es que cuando tú estás hablando de algo trascendente e importante como el sacrificio humano en una guerra tú no puedes hacer alusiones tan literales como esta de colgar unos trajecitos en una losa que por lo demás está imitando a la arquitectura de Latians pero mal y con esos trajecitos ya todo el mundo entiende como si estuviera leyendo la cartilla en la guardería todo el mundo entiende de qué va el monumento o el nuevo monumento de la batalla de Inglaterra dice me recuerda un tebeo de aviadores dice un nombre de uno que él leía de pequeño y efectivamente dice esto es indigno para un monumento público y explica por qué efectivamente así es y después de hacer un repaso por una serie de monumentos recientes al final dice una cosa curiosa que tiene que ver también con sus ideas como crítico dice el revival clásico eduardiano nos lleva a 1910 así 1900 1910 el revival clásico eduardiano alcanzó una cumbre de sofisticación y produjo estructuras austeramente monumentales cuyas formas traían ecos de la tradición europea y de esta manera tenían significado nos está diciendo que cuando se hacían estas cosas este sí es Latins es el famoso cenotafio de Whitehall de Latins cuando se hizo esto para conmemorar a los muertos de la primera guerra mundial dice había aquí algo de la tradición europea y también había modernidad y abstracción y todo el mundo entendía de qué trataba el monumento dice por eso dice este es el monumento nacional dice a todos concursiva todos mujeres hombres animales bichos lo que sea a todos los británicos muertos en ambas guerras mundiales aunque se construyó para la primera dice cuando terminó la segunda guerra mundial dice no hizo falta otra cosa que añadir dos fechas sobre el cenotafio 1939 1945 y termina diciendo lo que basta basta y con esto termino yo también muchas gracias aplausos